Federico de Cénero, referente de Molino Matilde, se hace el lanzamiento de la campaña de trigo 2024-2025. Para los productores es todo una tradición. Para quienes no conocemos demasiado cuestiones agropecuarias, ¿en qué consiste este lanzamiento? Es un poco reunir a los productores, Freddy, con motivo de la cercanía del inicio de la siembra de trigo de este año. Normalmente se da sobre la última semana de mayo y durante el mes de junio y algo de julio. Para convocarlos, una reunión de camaradería. Hoy estamos presentando algunas variedades nuevas del riadero Klein. Va a haber gente de fertilizantes. Y viene a exponer el economista Sejiaro. Y luego tenemos un cierre con un comunicador. Una experiencia nueva, una experiencia que intentamos que sea distinta. Pero más que nada es reunir a la gente, intentar devolverles en una reunión, en algunas cuestiones que podamos transmitir. El afecto y lo consuetudinarios que han sido los productores siempre con molino-mantil. Nosotros nos nutrimos de su producción. Ellos encuentran una vía donde canalizarla. Con algunas ventajas. Nosotros hacemos los convenios de entrega de semillas de trigo diferencial para que el trigo también sea distinto, para que la harina sea distinta. Es nuestro caballito de batalla. La calidad en primer término y constante. Y eso lo podemos hacer siempre y cuando el aporte de materia prima sea óptima. Así que básicamente el lanzamiento de la campaña de trigo, que intentamos hacerlo todos los años, tuvimos una discontinuidad en la época de la pandemia, porque es un motivo obvio, pero normalmente es una reunión de camaradería donde intentamos reunir a nuestros productores y tener un lanzamiento de lo que va a ser en un mes. ¿Cuántos productores van a participar en ese lanzamiento aproximadamente? Y hoy tenemos confirmado 135. 150 personas se juntarán seguramente. Federico, cuando llegue el productor con un camión, ustedes ya saben la mercadería que van a recibir, se charla previamente, se visita en los campos, se les entrega la semilla, ¿cuál es el mecanismo? El productor lleva semillas de variedades identificadas que son ideales para hacer harina de buena calidad, para hacer pan de buena calidad. Bien. Todos los camiones que entran a Molino, camión por camión, se cala y se le hace un análisis de calidad. Bien. Y se clasifica de acuerdo a esa calidad en la gran variedad de silos que tenemos, gracias a Dios, tenemos 66.000 toneladas divididas en 20 y pico de silos que nos permiten clasificar la mercadería de acuerdo a la calidad que viene del campo. Después esa mercadería se mezcla, se homojeniza, para que a lo largo del año intentar de que esa mercadería tenga la menor variación posible. Y de esa forma entregar el producto final para la industria, un manaderil o fideera o de pastas o de pizzas, que sea de calidad tan grande durante todo el año. Para finalizar, ¿cuántas toneladas procesarán en esta campaña 2024-2025 aproximadamente? El Matilde procesa alrededor de 75.000 toneladas de trigo. A eso hay que agregarle 25 barra 30 que van a Brasil, al Molino de Tiahui. Y estamos incursionando en la exportación de trigo, de trigo segregado, con un valor diferencial, a otros molinos también del sur de Brasil. O sea que podemos estar hablando de entre 110 y 115.000 toneladas de trigo.